Hola a todos chicos, seguimos en 7 Hurtos para morir con nuestras Magnums recién fabricadas y mi chica va descalcita Mimi Es verdad, se me ha olvidado hacer el boli Mimis Mirad como se ha quedado de impresionada Oh my god, estoy descalzo Bueno chicos, pues nada, mira, tenemos, bueno tenemos Me he hecho casi todo, pero no tengo el cornito de minero Hemos hecho, bueno, hemos hecho balas de Magnum para parar un tren Bueno, hemos ido por carbón, hemos ido por nitrato potásico Esto he dejado fabricando más aquí, más balas O sea, ya tengo todas estas balas Tenemos balas, casquillos y polvo grado puedo hacer un poquito más, pero no mucha más Hemos estado jugando un rato, la verdad es que ha estado bastante, bastante... 400 Bastante tranquilo, no ha habido ningún problema y estábamos pensando Bueno, sí, sí, eh, por el día ha venido una gordita pequeña Voy a dejar esto sin hacer por si acaso, necesitamos balas de polvo Que se han hecho un montón de gordas Y aquí todavía más Sí, ha venido una horda pequeña, pero nada, nada Y luego por la noche, bueno, pues Me voy a llevar de calvo de este, por si acaso Vale, hemos gastado muchísimos recursos, pero vale la pena porque la Magnum es una maravilla, chicos Una auténtica barbelous Barbelous Oye, ¿por qué no te haces unos zapatos, aunque sea... Cacho, ¿por qué no te haces unos zapatos, aunque sea de tela? Bueno Claro, clot, clot, eh, clot, boots 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 Y entonces, chicos, para celebrar que tenemos la Magnum No habrá nadie, ¿no? Vale Para celebrar que tenemos la Magnum, no habíamos pensado en ir a la ciudad a cobrarnos ¿Qué te pasa? A cobrarnos venganza Vendetta Vendetta Para eso, para reventar ¿Qué has hecho? Que me he pinchado ¿Ves? Ya me has cagado Con nuestras propias trampas Sí, poco en este Madre mía, tío ¿Te has visto los baloblocks? Qué locura Sí, sí, pues... Hemos pasado todo el día Hemos pasado todo el día, chicos, buscando los recursos Para hacer las balas Y... Nos ha dado la noche otra vez Porque si recordáis dejamos el capítulo Que era de día Pero bueno Sí, pero encima de día No, era de día, de día Recién ha aparecido, tío ¿Sí? Sí Joder, pues qué rápido se ha pasado, ¿no? Y yo estaba mirando de hacer TNT Por tener TNT Aunque acabo de gastar toda la polva No, no he gastado toda la polva Y la TNT se hace con papel Y... Gunpowder Chargue Que el Gunpowder Es que yo pienso que como han habido gorditas por el día No te extrañe que esta noche venga una gorda Por eso yo quería quedarme en casa Gunpowder Chargue Simplemente es con... Voy a hacer TNT Yo no sé por qué, pero me hace Ibu Voy a hacer TNT Lo que pasa es que necesitamos ir otra vez a por litrato fotásico de ese tío Pero bueno, se va ahí y ya está Que tampoco pasa nada Voy a hacer TNT Necesito papel Ah, y plant fevers, ¿no? A ver, esto lo hacemos así Para desbloquear la receta Hacemos esto Perfecto Ya tenemos uno Y el TNT Era... ¿Qué nivel eres tú? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete, plant fevers y papel Siete Pero papel tengo que tener Miren, míralo Aquí Este Ah, perfecto Eeeh... Siete de Gunpowder, ¿no? Gunpowder Oigo... Oigo cosas Sí Seis Ya tengo siete Y entonces TNT Ah, nos falta plant fevers, tío ¡Cacho, perros! ¿Sí? Me parece nervioso Pero aquí no es Ya está mi chica con la magnu Hombre, aquí con tonterías pocas, ¿sabes? Es verdad, viene una... ¡Hostia, polis! ¡Caldio! ¿Sabes que te ha dicho que viene gorda? Vale, vale, tranquila, que tengo un malo Pero no lo has matado tranquilo, ¿eh? A veces no, a veces sí Vale, vale, está al otro lado ¿Qué dices? No se me ha matado aquí Yo tengo, he hecho un montón de... ¿Mortiquines? Sí, de reparar la... para reparar armas ¡Gracias! ¡Vamos, que viene un personal roto, tío! ¡Los dos! ¿Qué me estás contando? ¡Dame un botiquín! ¡Uy, pesadilla, toma! ¿Ves? Eres poco precavida ¡No, no llego bien! ¡Qué me voy a caer! ¡Aja, se ha muerto! ¡Nada, está controladísimo, tío! ¡Con la magnum! ¡Magnum! ¡Magnum! ¡Joder, qué susto! ¡Aunque he oído todavía! Sí, está lampando ¡Magnum! ¡Magnum! ¡Joder! ¿Qué? La que se ha liado de Gore-Blocks Mira, te vas acusándote un poquito, ¿eh? Hombre, es que han venido muchos de repente Madre mía, la que... Eh, pues los pinchos funcionan perfectos, cacharros Hombre, claro Los que no matamos nosotros, los pinchos, se los cargan Vale, lo mejor Quitaos Gore-Blocks más que nada de los pinchos Y lo que está... Mira, esta parte de aquí que está muy cerquita de casa, ¿sabes? Los que están más alejados no pasa nada Además, tío, con el tiempo se... se quitan, ¿sabes? Porque yo he visto antes explotar Gore-Blocks solos No sé por qué A lo mejor le deshan pegado, cachorro No, no había hecho un sonido Yo estoy destrozando mi pico morado, quitando esa mierda Un perro y todo, tío Menos la que le he matado Ah A reparar Ah, esto está hecho, hombre Vamos a reparar la casita Vale, perfecto Esta mansión es inexpugnable 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 Sí, es inexpugnable Vale, que ha hecho poner, estamos tranquilos, eh Podemos ir a la ciudad si quieres Si quieres, yo no quiero, la verdad Pues yo sí Quería hacer el TNT y no me dejan, tío Tengo que coger estos pláticos Cacho, yo me iría arriba, ¿sabes? Hostia, que me he cargado la antorcha Como tengo ahí una orquipa Y te pille abajo, va frageando, voy haciendo cosas Me los cargo con mi magnum Me los cargo con mi magnum, mujer ¿Has reparado tu magnum? Sí, las dos Y la pistola Es que se me habían roto las dos cosas Y ya no me quedan botiquines de esos, eh 25 que me has dado 25 que he gastado Se necesitan un montón Necesita más, fíjate Tengo, necesito más la pistola que la magnum ¿Por qué? No sé He gastado más en la pistola que en la magnum Cacho Fine y great ¿Cuál es mejor? Azul o verde Azul, ¿no? He dejado aquí el TNT, no lo pongo ¿Serás tontis? ¿Qué has hecho? Te has explotado el TNT Madre mía, qué tontis, por favor Estas más tontis Tío, ¿cómo puede explotar un tontis de un puñetazo? ¿Qué? Nitroglicer Cacho Más sordas No jodas, que voy desnudita Perro, 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 perro Qué casualidad, ¿no? Venga, cabecitas Hombre, ya Joder, tío, como he muerto Qué escapullo estoy Vale, estoy bien, estoy bien Vale, estoy bien, estoy bien Vale, estoy bien, estoy bien, estoy bien ¿Qué has hecho el Azul? Un perro y todo Pero qué raro Son hordas así como Sí, sí No sé Pocito a poco, ¿eh? Muy repartidas, ¿no? Sí, sí ¿Por qué has puesto esto aquí? Pero yo quiero saber si puedo Si puedo lanzar el TNT, tío He puesto una mesita de noche ahí Tú no te metas con mi mesita de noche, ¿vale? Fuera, fuera Aguante, Lola Sí Jante, niña Ah, creo que es un arrastro Sí Ojo, con lo bien que iba de vida, tío De verdad, ¿eh? Es que estás bastante santa que explotar un TNT al lado Pero yo quería cogerlo Y no lo pillaba Y digo, pues Pues yo qué sé Sí, pues estoy en una mesita de noche Ojalá que nos acompañe Y dejo adentro cositas Voy a dejar más cositas Voy a dejar las cosas, tío Porque el TNT es caca, ¿vale? Espera, qué truco Un poder Y hasta los dos arrastrados Bueno, por lo menos hoy En las noches ya están un poquito Como vi dijas ¡Cacota! Cacho, que hasta ahora no venía nada Tío, es que ¿por qué no puedo encender esta caca, tío? Vamos por la... Ah, es que es noche 35 ¿Y qué? Múltiplo de 7, ¿no? 7 por 5 Claro Por eso nos vienen orquitas No puedo lanzar el TNT, tío ¿Para qué le pones una mecha Si no puedo lanzar el TNT? Para que explote a tu lado Y te mates A niños tontitos como tú A que reviento un árbol Jodercito, ¿por qué te ha hecho, hijo? Vale Pues voy a reventar una casa Venga, que cuando salga de día Nos vamos a la ciudad ¿Tú culo? Que sí Que quiero... Lo que necesito es curarme, tío De esta mienta De... O sea, recuperar todo lo que tenía perdido Tengo que un montón de madera ¿Tiene que morir? Voy a romper algo ¡Ey, mis cervezas! ¡Silencio, niña! ¡Silencio, niña! Y es un ratón Muy pequeñito Que está mirando por una ventanita ¡Vaya mierda, tío! Se ha caído el TNT y se ha roto, cacho ¿Pero qué me estás contando con el TNT? ¿Cómo me puedo trolear así, tío? ¿Cómo me puedo trolear así, tío? What the fuck? ¡Cacho, vamos pa' la ciudad, ven! ¡No! ¿Sí? ¡Venga, traqueame! ¡Venga, traqueame! Que no hay miedo, no hay dolor Con las magnums Sí, hay Pues con la magnum y encima... Lo único malo de la magnum Es que son seis balas Ya lo sé Eso sí es un problema Es claro Y mientras tarda en cargar Ya te está dando de tortas Sí Mierda, llevo mucha tontería encima Vale, espera, voy Llevo mucha tontería encima Tengo que dejar espacio Me voy a ir Con lo básico Cerveza La magnum El pico El hacha Los botiquines Unos huevos Y un poco de bebida Y los antibióticos Podría hacer el sigencito De todo Para pasar Mira, ya son las cuatro Va Ay, mira nuestro maíz Oye, ¿y el café? No crece, tío Madre mía, si tarda, ¿no? El maíz súper bien Pero... Pero... El café al orto, ¿eh? Has hecho... Podrías hacer café, ¿sabes? Que hay un montón Pero lo dejamos haciéndose, ¿o qué? Hombre, para tener Yo tengo solo ocho de cerveza Es que primero Había que hervir Agua Madre mía Jugar a las cositas Ay, agua Échalo Sí, pero... A ver Espérate, tenemos dos Camps, ¿eh? A ver, mira la... Con mi link ¿Dónde está el pot? Aquí hay un... Escucho correr Uy, aquí hay más huevos, tío Miquel va aquí Y el hot Ah, tenemos un montón Voy a hacer dos Un poli Voy, 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 niña Otro poli Corre Qué mierda, tío Ay, que estoy riendo Voy, voy Mimí, que me pierdo lo mejor Cacho, o te vienes ya o... Dos polis Ah, cómo mola Cómo mola, tío Joder Seis balitas son... Justas, ¿eh? Ya Toma Toda tu cabeza de gordo Eh, eh, spiders Vale, muerto, muerto Está chillando, cacho Ya Pero no veo a nadie, ¿eh? De todas formas se va a hacer de día en 0, ¿eh? Ya, ya Pero por el día también pueden venir Sí, pero no Pero no me molestan Está chillando A ver, ¿qué quería hacer yo aquí? Estábamos haciendo el... ¿Qué mierda? ¿Por qué no estábamos haciéndote, tío? ¿Ves? Los ha llamado, cacho Dos treinta y siete, dos veinticinco Me cago en... Vale Vale, no pasa, no pasa Eh, esto es agua normal Esto es agua normal Y aquí vamos a hacer el café Necesito café, café Diez Terros Joder, macho Eh Bien Eh... Dos treinta Más perros Vale Ya voy Mío, desmidibe mi corazón Espérate Que quiero ya... Ya anda Ya anda, claro, te estoy diciendo que ya no hay peligro Mujer Lo siento chicos, habéis visto Habéis visto un tío cocinando En vez de ver una pelea, pero no pasa nada, ¿vale? No pasa nada, yo os perdono Los huevos aquí Vale, yo ya estoy preparado para irnos Ahora pillan los cafés que se están haciendo Aunque faltan muchos minutos Pillan los cafés y nos piramos ¿Cacharro? ¡Me cago en! Casi me he puesto la pierna, tío ¿Por qué no me has dicho que estás...? Ah, porque andan Vale, vale, no me deis ningún miedo Mira, mira, mira Los goreblos como funcionan, tío Espérate que los oros pro me dan mucho miedo ¡Oh, qué buena vida, tío! ¡Cacharro! ¡Vamos, niña! ¡Pilla el café! ¡Vamos, niña! Voy a tomar unos huevos Te sé que eres un huevo ¡Te sé que eres un huevo! Bien, me ha subido hasta el 62 Bueno, algo es algo ¡Venga, Kuchiku! ¡Marco ciudad! Estaba en el norte, ¿no? Sí, aquí ¡Uh, qué ganas tengo de venganza, tío! ¡Cerveza! ¡Quitame el goreblok de la... De la... Puerta ¡Vamos, niña venganza! ¡Vendita! ¡Vendita! ¡Vam, Simpson! Yo no sé por qué llevo... ¡Ah, porque la había roto antes! Vale, vale, vale Uy, no sé yo ¡Venga, Kuchu Kuch! ¡Kuchu Kuch! ¡Ay, mío! ¡Vamos, Kuchu Kuch! Es que llevo la magnum y dos herramientas Y me sobra Y me sobra ¡Venga! ¡Venga! ¿Qué? ¿Quieres venir? ¿Es que? Es que no Es que están quitando los gorebloks Cuando no vamos a estar en casa Bueno Venga, tómate un café O una cerveza o algo Venga Estoy como pequeñita, tío No sé Como que estoy muy cerquita del... Del suelo Y no voy agachada Estás igual que siempre, Kuchu Para mí, si estás borracha de tanto café Todo el tiempo que hemos hecho este camino con miedo Y yo sigo teniendo miedo Pues yo no Pues muy bien Me voy a cargar a todos los perros A todos O sea, es que no voy a dejar ni uno Ven, ven No me da miedo ni la noche con este bicharraco ¿Y te has gastado todos los rapid kits? Sí ¿Todos? Sí Los que me has dado, sí Tenía 25 Tenía 25 He hecho el máximo que he podido Pues... 25 se han copido las dos pistolas La pistola y el... ¿Y para qué reparar la pequeña, tonties? ¿Qué? ¿Para qué reparar la pistola pequeña? Para tener las dos Pues yo voy a más He dejado hasta las copitas, total No tenía cartuchos Y no pienso Gastar el plomo en hacer cartuchos Vale, Kuchu Aquí ya no pueden salir perretes, ¿vale? Vamos Picaduras de la cubra, aquí Picaduras de la lola, aquí ¿Había algo en el esto? Mierda, no me acordaba de esto, tío Cuidado, un perro detrás Sí, 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 que venga Uy, poli Es una maravilla, güey Esto es una maravilla, güey ¿A dónde quieres ir? ¿Dónde? A lootear la armería La... eso Y a liberar Es que ni siquiera hemos mirado Toda la ciudad Madre mía, no veo nada Y tú tienes el casco Pero yo no tengo nada ¿Por qué no tienes casco? El de minero no tengo Ah, que lo perdiste No es que es... Pues lo buscamos Buscamos uno en la ciudad Ya está Sí, pero con lo difícil Ya se encuentra un casco Bueno, el otro día no salió Más difícil es sacar la magna Uy, sí, se me ha cansado Lola, eh Cacho, cacho, cacho Y para la cabeza A los polis a la cabeza Y... Está un poco rota Cuchi, en el poli gordo Te dejo balas de la pistola chiquitita 16 Pero, hombre, es un cargador En el poli gordo Venga, que se hace el ore block ¿Y tú qué llevas? ¿Mujer? No quiero nada Cuidado, eh Que escucho... Vale, vale Venga, va ¡Vamos! A la venganza Venga, cuchi, te sigo Y buscar... Sitios chulos Cuchi, tú sígueme Cacharrín ¿Qué? Que me sigas Vamos a ver Hay que venir a esta zona Que es donde estaba la... La armería Si habrá en español cosas nuevas Vamos a mirar Igual no sale un sniper Un sniper Un sniper Un sniper Ahora la ciudad es una mierda Anda, qué casualidad, cacharro Tu cara ya verás Que cuando lleguemos a casa Están todos en nuestra casita Sí, hombre, haciendo una fiesta ¡Perro! ¿Dónde? Ahí ¿Dónde, tío? Por ahí, detrás de las montañas Ah, sí, sí, lo he visto Míralo, mira, mira ¡Fuera, bicho! ¡Miel de culo! ¡Vale, vamos! ¡Cacharrín! Cuidado con las... ¡Perro! Mátalo tú ¡Nunia, nunia! ¡Dame tu rica miel! Voy a saborearla como son tus trivas ¡Vale, cacho! ¿Dónde vamos? Aquí, vamos a trazar por aquí Casolina no nos hace falta Porque tenemos un montón Normal, ni se ha spawneado ¡Mierda! Esto es... A ver si no se ha spawneado todavía nada ¿Tú crees? ¿No han pasado siete días del juego? A lo mejor no Vete a otra cosa que no hayamos looteado Por si acaso Espera, a ver Voy a hacer una pequeña prueba Eh, pues sí, sí Aquí hay cosas sin... Mira, a ver esa caja ¡Mierda! ¡Un touch, eh! 150 de madera ¡Ah, sí! Con rapidez ¡Cuch! Claro, es que no lo hemos sacado Es un problema, tío Como no lo hemos sacado No ha spawneado ¡Mierda! Bueno, pues aquí Bueno, no En la basura hay menos posibilidad De que salgan cositas Mira, esto lo necesitamos para hacer Para reparar, ¿sabes? Mira, ¿ves? La cerveza ¡Dame cerveza! ¡Dame cerveza! Toma Sácalo todo Aunque no hayan... Mira, qué huele Sácalo Sácalo que hay adentro Aunque... Aunque no lo quieras No es un pico verde ¿Un pico verde? Sí Muy bien ¿Y a chica? Esto es todo No, yo dejo lo que no quiero Que no Para que se spawne en cosas Ah Ope, me voy a llenar de caca Esto es mío Que no Que lo dejes luego Cacho Luego lo dejas en... Luego lo dejas en una basura Por ejemplo ¿Sabes? Lo dejas en la basura Lo dejas en cualquier sitio Así se spawnean Vale, vamos A ver Vámonos, cacharro Esto no le interesa Gordi Vamos a por lo bueno Al género bueno No puedo Llevo 64 Quitarlo me supondría Un hueco Vale, va ¿Dónde están? Vamos por aquí Vale, mierda Yo que venía con todas las ganas De venganza Y esta ciudad Es una caca Yo lo prefiero Hay un edificio muy grande Que vamos a entrar ¿Esto qué? ¿Cas? ¿Mierda? ¿Esta qué? Ah, no Es un edificio de oficinas Ah, esto es gasolinera Pues está aquí ¿O qué? Ah, claro Sí, esto es edificio de vivienda No sé hasta qué punto Interesa entrar Hombre Hay cajones de ropa Puch Sí Podría ser Que encontrases Mira, esta es la armería, tío Míralo Porque eso lo hice yo Para que no me entraran Vamos para él Sí Y saca las cosas, eh No hay nada Vamos a taparlo Arreglo la cajita Para que spawneen Cosas bonitas Ahora lo tiramos ¿Ves? Esa no se ha spawneado Porque a ver De la SMG Ah, pero es faustica Mira, aquí Aquí esto se abre A ver, ¿cómo juego? Aquí, dejo Pues qué mierda Todo esto fuera Que no lo queremos, tío ¿No es Minecraft? Vale Más Dejamos esto Dejamos esto Vale, guachi Voy a abrir la caja fuerte Cacho Solo por curiosidad Tengo un hunting rifle ¿Hunting rifle? Sí, he conseguido un hunting rifle Pero hunting rifle, caca Pues eso es el que tenía antes Sí, pero utiliza munición del sniper Cuando podíamos tener el sniper Pequeña niña del bosque encantado Que una vez te perdiste Tuve que llamar a la policía Para que te encontrase Y me dijeron Y me dijeron No pensamos buscar a esa niña ¿Ya has mirado las cajitas de aquí? Sí, ya no hay más ¿Nas? Pues vámonos ¿Vamos por aquí? ¿Por dónde vamos? Por aquí Que nos falta descubrir esta parte de aquí A partir de aquí Ya nunca hemos llegado más para adelante ¡Hala! ¿Qué? Esta mochilada era de tuya o algo ¡Hala! Aquí ha aparecido No, dejaste cosas Ah, vale, vale Porque se ve que no te cabía o algo Vale, vale, de acuerdo Venga, vamos Ayúdame ¿A qué? ¿Qué quieres? Ya, es que quería coger cosas Para que no me maten Mientras yo estaba mirando ¡Vamos! Me he cogido tu casquito Que era de moradito Vale Vamos a ir por aquí Mira, otra mochila Soledad no es nuestra Ya Boli Un tiro Entre ceja y ceja Me basta ¡Perro! Ya no hay ¡Perro! Pistola azul Y bala Escucho perros ¡Oh! Nivel 35 ¡Cacharro! ¡Me tengo 25! ¡Eh, eh, eh! ¡Se me ha roto ya, tío! ¡Cuidado! ¡Me he disparado a mí, eh! ¡Se me ha roto! ¡Tiene skid! ¡Joder! ¿Otra vez se te ha roto? ¿De verdad se te ha roto la mano? ¡Sí, sí! ¡Sí que tengo! ¡Toma! ¡Pero joder! ¡Esperate! ¡Te lo voy a pasar! ¡Espera! ¡Espera! Esta es la ciudad de la gasolinera ¿Estamos todos juntos o qué? ¡A ver, toma! ¡Joder, macho! ¡Te dejo 16! Luego, si... Si... Tengo... A ver... Tengo 8 de aceite Si conseguimos trapos y... ¡Vamos, cupas! Si conseguimos trapos y... Y... ¿Tú vos de estos de metal? Aquí no me fío no. ¡Perro! ¡Nuña, nuña! ¡Cacharrín! ¡Cuidado! ¡Pole! ¡Pole! ¡Madre mía! Mira, ¿ves? Esta parte de la ciudad no la conocemos. ¿Esto qué es? ¡Ay! ¡Perro! ¿Y cómo que se derompe tan pronto la... La pistola? ¿La Magnum? Porque no será de la misma caída que la tuya. ¡Azul! ¡Azul! Bueno, no sé. Esto, caca. La versión de sí me la llevo, cacho. Los barriles me lo llevo, tío. Es que es... Es que me gustan los barriles porque... Sacan un... Sacas un montón de... Eh... Sacas un montón. Voy a entrar solo a por los barriles. Si encuentras... Si encuentras... Si encuentras... Si encuentras... Si encuentras tubos... Fuera hay barriles. Vale. Tubos de metal. Tubos de metal. De los que se hace el escra... Los... De esos. Sí. Eh, cuida. ¿Quién se ha hecho daño? Me he pinchado con la esa... La valla. Bueno, yo no sé para qué miro ya el... Los librerías. Sí. Están entrando aquí una... Detrás había, ¿verdad? Espérate, que tengo que romper. Sí. Hostia, que es una habitación. Yo creía que era la parte de atrás. Aquí... Aquí es donde podrán haber tubos. Cuidado, que estoy... Estoy insensible, eh. Ahora no encuentro tubos, tío. Vale, guachis, ya tengo un montón de... De bidones, cacho, vámonos. Venga. Uy, perro. Uy, perro no, poli. Vale, vale, destrozalo. Cuidado, eh. A ver que me viente. Ah, sí, sí. ¿Y esto qué es? Esto es un descampado. Esto sí, esto... Te matarán, ¿verdad? ¿Has arreglado la mando? No. ¿Y qué has hecho con los que te he dado? Que no he podido, porque no me puedo quedar quieta en un sitio para que no me vengas. Uy, si tienes una pequeña ordis. Claro. No, no. Desgraciaden. Me he muerto. ¿Otra vez, cacho, te estabas desangrando? Que a mí no me aparece nada ahí. Madre mía. Estás tontis. Corre, venga por tus cosas. Mira, mira, si hay hechos y vente. Venga, que si vienen perros estoy... ¿Dónde vayas? ¿Dónde vayas? ¡Venga, mira por mí! ¡Me rompe la pata! ¡La lista! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Estás mal tontis! ¡Pues el dichoso gol de mi hotel! ¡No se habrá bulleado! A ver, a ver, sí, sí veo el perro, veo el perro, veo el perro. Hostia, tengo un poquito de acojone, ¿vale? Es que van a correr dentro de nada. ¡Cantre, tío, 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 ya, eh! ¡Te oigo, te oigo! Poli de mierda, pero no te veo. ¡Ya te veo! ¡Uy! ¡Mierda, tío, no! ¡Uy! ¡Aquí está ahí, tío! ¡Anda! Yo tengo la pata rota y la luna va como un lorto, de lenta. Encima no tengo tablilla. Me van a correr en cero coma, Cacho, y... ¿Y qué quieres que le haga yo? ¿Qué mierda es esto? Pues tú, pues tú, quédate cerquita de mi mochila. Sí, hombre. Hombre, me van a matar entonces, porque yo no me puedo defender. Solo puedo correr, y encima correr lenta, porque no... ¡Van a correr en cero coma, tío! ¡Vale, van a correr en cero coma! ¿Qué sí? Vale, ahora sé que tengo un poquito de miedo, ¿vale? ¡Anda! El que se lleva a comer a toda la pula. ¡Anda! ¡A ver, si te han matado, me has dejado todo tirado! ¡Ah, claro! Vale, tiene mi culpa que me han matado. Ya, corre. No me puedo crecer, no me puedo crecer, quedarme encerrado, ¿eh? Tengo que, tengo que vivir, Cacho. No, ya estoy en la ciudad. He ido en línea recta, hacia mi mochilita. Lo que no sé es cuánto falta. ¿Has muerto? ¿Por qué? He picado un trozo de metal, y había un poli diciéndome, hola que ha explotado. ¡Tal cual, niña! ¿No queda café? ¿Te lo has picado todo? Sí. ¡Qué bien, ¿no? Porque, claro, tú necesitabas todo el café. ¡No! Es verdad. ¿Qué dices? Que tú necesitabas todo el café. Que habían cuatro, vale, tampoco habían tantos. Pues te pillé, te... Me van a matar. Porque la lona de esta corre como el orto. Pues yo no pienso perder mi... ¡Uy, Dios mío! ¡Uy, Dios mío! ¡Seis minutos! ¡Corre, Lola! ¡Cor-re! ¿Tú sabes lo que significa correr? O sea, escucho unos pasos detrás de mí. Joder, tío, mala suerte que hubiese un poli ahí, macho. ¿En serio, güey? ¡Uy! Y encima, con la pata rota, la pobre... Es interesante, es mi culpís. ¿Y por qué no has salido por el... ¿Por qué no has salido por la parte de atrás, niña? ¿Ha muerto? ¿Ha muerto? Un momento me he parado Para coger las cosas de mi mochila Y me han dado por todas las manos Es que estas tontias A ver que hago No te enfades niña No te enfades tontias Tienes más tontias No tenemos más No tenemos más Yo me quedo aquí hasta que se haga el día Mira lo que te digo No ya dejamos el capítulo Yo ahora pienso salir ahora de noche Oye que poco aceite tenemos ¿Aceite? Pues sabía un montón Pues es que yo lo he gastado antes para hacer 50 Mira, hoy, hoy, hoy Ah, es verdad Está bastante En supli Ah, vale Vale, ya tengo un montón Ya tengo un montón ¿De qué? De repaid Ah, no, no, no Hazme a mi camión Toma, te dejo 29 Vale, chicos Para el siguiente capítulo Y vamos a recuperar nuestras cosas de día Tranquilos, ¿vale? Porque ha salido un poco más la venganza Porque mi chica ha muerto Y luego yo Encima tengo yo la culpa, ¿sabes? Y luego yo te voy a ver en la lola derecha No me empegues en las lecciones Pues te pego en el alpeto Te vas a quemar, hijo En tu culo y en tu chucha ¡Joder! Venga, voy a volver a adiós Que es muy tarde ¡Para de pegarme en la chucha! ¡Adiós! Vale, chicos, nos vemos Es que venganza, ¿sabes? Es el listo del pueblo que se iba a ir a la ciudad Me meten a hacer los semis Y mira, y mira Mira, mira la cara de alto que tiene Mira, 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 mira ¡Madre, madre! ¡Adiós, Juanos! ¡Adiós! ¡Adiós!